Las seis personas que resultaron heridas en el último ataque de las FARC a Toribío en el Cauca se recuperan en diferentes centros asistenciales de Cali. Uno de los más graves es Edinson Gallo, quien resultó herido junto a su hijo de tres años. Él perdió su riñón por causa de las esquirlas. Yo no recuerdo nada cuando desperté acá en el hospital, después de que me sellaron la cirugía, me sacaron el riñón, que se me desprendió por la onda. En el momento de la explosión me encontraba con mi hijito de tres años. ¿Te han dicho cómo está? Sí, que ya estaba fuera de peligro. Tiene una esquila en la frente, pero no es muy grave. Que nos reubiquen, ya que esta no es ni la primera ni la segunda vez, sino como la cuarta. Según el último reporte médico, dos de las víctimas tienen comprometida su visión. Digamos que estables, pero uno más crítico, un Adriano Gómez de 44 años, herida múltiple, pero lo más afectado fue el ojo izquierdo, en este momento estable, con valoración por oftalmología. Y requiere, estamos mirando a ver si requiere una cirugía o enucleación del ojo. O sea, los oftalmólogos están mirando qué procedimiento le vamos a seguir, porque está bastante comprometido el ojo izquierdo. El gobierno del Cauca ha dispuesto a reforzar con más pie de fuerza a Toribío, donde hay un fuerte despliegue militar que busca reducir y acabarle los espacios geográficos a los frentes de las FARC.